¿Cómo me escuchan? Bien. Muy buenos días. Somos el Grupo 1, integrado por Zaira Malaber, Elena Nadino, quienes habla Robinson Arias. Nuestro tutor, Fernando Torres, para la exposición de la actividad 8.3, versión preliminar del informe, en la unidad didáctica Potenciación en los Números Naturales. Bueno, el contenido de esta exposición es, primero, los problemas que enfrentamos y hemos solución, problemas que no hemos resuelto, tercero, cuestiones originales de la unidad didáctica, cuarto, cuestiones que consideramos útiles para los demás grupos. Entonces, en los problemas que enfrentamos y hemos solución, fueron los gráficos en el programa Vicio. El grupo ha tenido dificultades con respecto a los equipos de trabajo en los que se están realizando todas las actividades y se han formateado los equipos, han cambiado y el programa Vicio hasta este nuevo módulo se volvió a utilizar y encontramos que en el momento de abrirlo nos genera pantalla, nos lleva al Explorer y nos deja verlo de esta manera. En otros casos, Vicio presenta, nos deja ver el gráfico, más no nos lo deja modificar, no nos deja copiar, no nos deja ver absolutamente nada, toda esa información que se encuentra bajo el formato .vvsdx. Ya, entonces no nos deja modificar esta situación. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Se buscó en, hay dos páginas en internet que son conversores de archivos, una que es samsar.com, ella solamente deja hacer conversiones de tres archivos al día y también está en la página apose.com. Ella permite hacer una conversión de estos archivos, pero a lo que más fácil nos deja modificar es a PDF y ya les voy a explicar por qué a PDF y no a un formato de imagen. Entonces, luego de estar en PDF, tenemos un programa que es un visor de PDF, visor y editor de PDF que se llama Nitro Pro 8. Este programa Nitro Pro 8 nos permite convertir cualquier tipo de PDF a otros formatos como Word, Excel, PowerPoint, una imagen u otros. Entonces, lo que hicimos fue convertir a PowerPoint esta imagen y ya en PowerPoint ya nos deja editar todas estas situaciones de las gráficas. Es un poquito extensa esta situación, pero no es compleja como poder acceder a esta situación y a esta herramienta para poder modificar este tipo de imágenes y de diagramas. Problemas que enfrentamos y dimos solución. Entonces, hay bastante recurrencia en los CR12, CR14, que es no separar el sujeto y el verbo con una coma. CR14, que son párrafos de una sola frase. Un párrafo desarrolla una idea, este desarrollo requiere en general de varias frases. Y un CR40, que es la falta de punto. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Lo solucionamos en una lectura en frío. Luego, tres lecturas después de terminar el documento. Estas tres lecturas no quiere decir que los tres nos sentamos a hacerlas tres veces, sino que cada uno la lee por aparte. Ya, y luego reunimos todas las evidencias que encontramos y nos ponemos de acuerdo con respecto a la forma de redactar. También tenemos el listado a la mano de las sugerencias hechas por el formador y por el señor tutor dentro de los comentarios cuando nos entregan los documentos. problemas que enfrentamos el formato de tablas. Entonces, en esta actividad 8.3, se nos presentó una situación que ya observando los videos del profesor Pedro y donde nos dejaba poder separar ya las filas y todo eso, se podía hacer perfecto, excepto una situación que era repetir el encabezado de la tabla en cada página. Ya, y no nos dejaba hacer esta situación. Ya, entonces, cuando ya terminábamos todo y le íbamos a pasar, ya no dejaba el encabezado y la situación fue la siguiente, que nosotros sombreábamos toda la tabla y le decíamos, o le cliqueábamos en repetir como fila el primer encabezado de página y no es esa forma correcta de hacerlo. Lo único que había que hacer era sombrear la primera fila y aquí ya en propiedades de tabla, ahí sí decir repetir fila como encabezado de página porque de lo contrario no permite que la tabla tenga el encabezado en cada página. Solamente había que sombrear la primera situación. Problemas que no hemos solucionado. La instalación del programa Vicio. Ya hemos recurrido a dos ingenieros de sistemas y no deja el programa Vicio. Parece ser que tenemos un conflicto con el correo de la universidad y el programa porque el correo de la universidad tiene una licencia para office y algo está cruzando y no deja que Vicio se instale. Lo mismo pasa en mi equipo porque yo tengo el correo institucional con la Secretaría de Educación de Bogotá y me genera conflicto con Vicio. No me lo deja instalar. Y Vicio es un poco costoso. Y otros problemas es la redacción y estilo de escritura. Es algo que nosotros somos conscientes que está ocurriendo, pero ya estamos trabajando bastante juiciosos en este tipo de situaciones para que ya las cosas sean mucho mejor en estos aspectos. Cuestiones originales de la unidad didáctica. Entonces, la adaptación de las tareas a nuestra unidad didáctica, hallar la base y el exponente sin utilizar la logaritmación o radicación. Entonces, esto es algo que es bastante original porque si en el momento de la potenciación uno desea hallar la base o el exponente, pues la manera más sencilla es aplicar la logaritmación o la radicación. Pero esta unidad didáctica genera esas nuevas alternativas para estas soluciones junto con la utilización de los sistemas de representación como otra forma de resolver. Entonces, estas dos situaciones van encadenadas y se ayudan una a la otra. Entonces, al poder resolver o al poder hallar la base y el exponente en algún problema, se sustenta con la utilización de otros sistemas de representación y no sencillamente con el método algorítmico o el numérico. Cuestiones que consideramos útiles para los demás grupos, son los comentarios individuales, porque nosotros presentamos una nueva perspectiva de la unidad didáctica. Dos, el grupo uno es un referente para evidenciar los errores en análisis, diseño e implementación de la unidad didáctica. Ustedes, cuando observan los trabajos del grupo uno, se han dado cuenta de muchos errores y eso ha permitido que los demás grupos no los cometan de esa manera. Y también en estos trabajos que nosotros presentamos, hemos generado un insumo muy generoso para la realización de los comentarios individuales de todos los compañeros. Entonces, muchísimas gracias, compañeros. Muy feliz día. Muchas gracias, grupo uno, por la presentación.